En el Día Internacional de la Mujer, el presidente Jimmy Morales, acompañado de la primera dama de la nación, Patricia Marroquín de Morales, el vicepresidente Jafet Cabrera, ministra de Trabajo Leticia Teleguario y Ana Leticia Aguilar, secretaria presidencial de la mujer, reconocieron el brillante trabajo de las mujeres en la sociedad guatemalteca. El mandatario Morales indicó que continuará con la lucha para beneficiar a niñas y mujeres que tengan mejores posibilidades de igualdad de género, inclusión y verdaderas políticas para que niñas y niños puedan seguir estudiando. En el mismo acto se reconoció a 30 mujeres destacadas por su perseverancia, con la Orden de Excelencia Laboral 2017. La sección de la Mujer Trabajadora del Ministerio de Trabajo convoca a diferentes empresas e instituciones privadas y públicas para que envíen sus propuestas de las féminas destacadas. La Orden a la Excelencia Laboral se entrega en Guatemala desde el 2004 a las mujeres que han sido distinguidas por su esfuerzo laboral en diferentes actividades de la economía. Para DCAT me informó Noé Pérez.